Soy maestra, me llamo Adolfa Corrales Trujillo. Esta muestra es producto del taller de cerámica que tiene la maestra Gabriela Escárcega. Y amablemente, porque no son maestros de aquí, solamente una maestra, Sonia Gaitán, es la que está en el taller. Y cada una de las muestras son de los diferentes alumnos, aunque hay dos que son de escultoras que ya tienen obra realizada y expuesta en la ciudad, que es Gabriela Escárcega y Lourdes Navarro, creo. En general, esas son del taller exterior que ella tiene y estas muestras son de papel maché. Una que es de su cresta. Sí, la mafalda. Nos pidió ella que pensáramos en un concepto del siglo XXI para poner una catrina. Y pues cada quien expresó su... Yo le pregunté si se podía hacer una mafalda, dijo sí. Entonces, pues ya, este, cada quien somos... Se dio un taller aquí de elaboración de catrinas en papel maché, dado por la maestra y también vino en auxilio el Lourdes Lulu, le decimos nosotros. La mitad del taller estuvo financiado por la escuela. Este, lo que... Y pues participamos. Habíamos anotado, pero como siempre pasa, había otros maestros que estaban anotados. Y a mitad del camino se quedaron porque dijeron es muy laborioso, muy... Y andaba uno con mucho trabajo. Entonces, fueron... El taller consistía en cinco días, este, tres horas diarias. Pero ella además se dio, este, un día más aquí en la escuela y otro día más en su taller particular. Un domingo, todo un domingo estuvimos ahí antes de que se expusiera, porque no alcanzábamos a terminar. Fue muy poco el tiempo. ¿Usted tenía alguna experiencia previa antes? No, nada, ninguna. Parece ser que ninguna de nosotros teníamos experiencia previa. Ellas ayudaron mucho en darle forma, decirnos cómo se iba a dar la forma. Le explicaban a uno y luego ya... Y si veían que estábamos muy atrasadas, ponían un poquito de su mano. Bueno, yo incluso les jugué la broma. Les voy a permitir que pongamos ahí que en colaboración. Ellas son de renombre, ¿verdad? Pero nada más. Pero sí, sí. Ninguna de las que... Bueno, Sonia, la que tiene la... Catrina, que se llama Petra, ella sí, este, incluso tiene una de... Aquí también, de cerámica y el año pasado ya elaboró en el... Tiene dos años en el taller ese y dice que va a durar toda su vida, porque está encantadísima con ese taller. Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El Estado Ideal, lo construimos juntos. El Estado Ideal, siempre con set de triunfar. El Estado Ideal, lo construimos juntos. El Estado Ideal, donde se encanta circular. No, 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 no. No, 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 no.